En este vídeo te voy a compartir cómo realizar esta bolsa es una bolsa tejida en la técnica de ganchillo crochet está realizada en 2 colores el asa la tejí con punto tunecino y en general se teje con varetas y medios puntos por lo tanto es una bolsa muy fácil y rápida de realizar. Para realizar esta bolsa utilicé aproximadamente, 250 gramos de hilo rosa y 130 gramos de hilo gris en total si la quieren hacer de un solo color ocuparían alrededor de 380 gramos. Si esta bolsa te gusta y quieres aprender a realizarla te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar la bolsa son hilo nylon del número 18 voy a trabajar en color gris y rosa voy a tejer con un gancho del cero de estos de acero inoxidable voy a necesitar tijeras encendedor marcadores de puntos cinta métrica voy a necesitar 4 argollas metálicas pueden usar de plástico pero yo les recomiendo para más resistencia metálicas o de madera estas que voy a utilizar son de 4 centímetros y para el forro vamos a necesitar tela como le voy a colocar una bolsa en la parte de adentro entonces voy a necesitar un cierre pequeño al tamaño de la bolsa que le vayan a realizar y un cierre grande al tamaño que nos quede en nuestra bolsa. Voy a iniciar con el color gris y como siempre debemos de iniciar quemando la punta de nuestro hilo para evitar que se vaya a deshacer mientras estamos tejiendo. Vamos a trabajar una base que es una base básica es una base rectangular vamos a empezar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer puntos cadena y el múltiplo de puntos que voy a tejer es de 3 voy a hacer 45 puntos una vez que tienen las 45 cadenas van a tejer una cadena más esta cadena ya es nuestro primer medio punto entonces dejamos pasar esa cadena y la siguiente en la tercera vamos a hacer tomando solamente una gaza el segundo medio punto y así en cada una de las cadenas vamos a ir tejiendo un medio punto para esta base vamos a ir tejiendo hileras de medios puntos aquí voy a continuar hasta llegar al final de esta hilera aquí ya llegué al final de la hilera vamos a checar que sean los 45 medios puntos vamos a empezar siempre con una cadena y en cada uno de los medios puntos de la hilera anterior vamos a ir tejiendo un medio punto así vamos a continuar durante toda nuestra base hasta tener 15 hileras de medios puntos aquí ya tejí un total de 15 hileras vamos a tejer una hilera de medios puntos por todo el contorno en la parte superior y en la parte inferior debemos tejer 45 puntos y 45 puntos y en los laterales vamos a tejer un medio punto por cada hilera aquí tengo 15 hileras debo tejer 15 medios puntos y en el otro lateral igual, 15 medios puntos entonces vamos a ir tejiendo sobre cada hilera un medio punto en la parte de abajo un medio punto por cada medio punto aquí otra vez un medio punto por cada hilera y vamos a terminar con un medio punto por cada medio punto de la hilera anterior vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y bueno, con esto ya tenemos el contorno de nuestra base y nuestra base terminada vamos a empezar a trabajar la puntada que es ya el cuerpo de la bolsa aquí voy a empezar con una cadena este será mi primer medio punto después voy a tejer 2 cadenas voy a dejar pasar 2 puntos y en el tercero tejo un medio punto 2 cadenas dejo pasar 1, 2 y en el tercer punto hago un medio punto 2 cadenas dejo pasar 2 puntos y en el tercero un medio punto y esto lo voy a tejer durante toda la hilera hasta llegar aquí a donde inicié estoy trabajando la hilera 1 del cuerpo de la bolsa una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos ahora vamos a dejar esta gaza en espera aquí voy a colocar un marcador y voy a iniciar con el siguiente color voy a hacer una cadena para fijar mi hebra en el tejido voy a ir al primer arco ahí paso y paso con punto deslizado ahora vamos a ir trabajando varetas empezamos con 2 cadenas y en ese mismo arco vamos a tejer 2 varetas más 1 y 2 debemos tejer 3 en total en cada uno de los arcos y vamos a ir separando con una cadena ya tengo la cadena voy a hacer 3 varetas en el siguiente arco 1 2 3 una cadena voy al siguiente arco y hago 3 varetas 1 2 y 3 así voy a continuar durante toda la hilera haciendo 3 varetas en cada arco separadas por una cadena una vez que llegamos al final de la hilera vamos a pasar la gaza que dejamos en espera y nuestro hilo por la parte de afuera del tejido vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena aquí ya hice la cadena de separación y hago un punto deslizado ahora esta gaza es la que voy a dejar en espera cambio mi marcador y vamos a tomar esta otra gaza aquí voy a hacer 2 cadenas 1 2 con esto ya tengo la vareta hago 2 cadenas de separación y en ese mismo punto voy a hacer otra vareta para formar una V vamos a ir a donde está el medio punto entre los 2 grupos de 3 puntos altos en color rosa aquí está este medio punto en gris voy a ir ahí voy a encajar ahí el gancho jalo la hebra y hago una vareta 2 cadenas y ahí mismo otra vareta así voy a ir trabajando las V en los medios puntos que están en color gris sin hacer cadenas de separación después de la V voy a ir al medio punto y hago una vareta 2 cadenas y una vareta así es como van a quedar las V entre los grupos de 3 puntos altos voy al siguiente medio punto hago una vareta 2 cadenas y en el mismo medio punto otra vareta y así voy a continuar por toda la hilera hasta llegar aquí a donde inicié. una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena aquí ahora nuestra gaza y la hebra del siguiente color debe quedar por la parte de adentro vamos a hacer el punto deslizado en la segunda cadena pasamos y hacemos ahí el punto deslizado vamos a poner en espera ahora esta hebra retiramos el marcador de la gaza anterior y lo colocamos en esta nueva gaza vamos a retomar la gaza que dejamos en espera y ahora vamos a pasar el gancho por enfrente de la V para retomar la gaza ajustamos y vamos a hacer 2 cadenas 1,2 y 2 varetas más 1 y 2 una cadena de separación vamos a la siguiente V y tejemos las 3 varetas 1 2 3 una cadena vamos a la siguiente V y tejemos las 3 varetas 1 2 y 3 y así vamos a continuar durante toda la hilera tejiendo sobre cada V 3 varetas separando con una cadena. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y antes de realizar el último motivo tengo aquí ya la gaza con la hebra que debo pasar hacia la parte de adelante y ahora sí voy al último motivo a realizar las 3 varetas 1 2 3 hago la cadena y cierro con punto deslizado en la segunda cadena con las que inicié. Ahora voy a dejar en espera esta gaza retiro la marca de la gaza anterior y la coloco aquí. de esta manera vamos a tejer cada vez que nos toque trabajar sobre las V hago 2 cadenas para formar la primera vareta 2 cadenas de separación y sobre la vareta de la V voy a hacer otra vareta aquí ya tengo la primera V ahora esta hebra debe de quedar por la parte de atrás vamos a pasar nuestra hebra aquí vamos a estar trabajando entre V y V de la hilera anterior aquí en el punto que está al centro de las 2 varetas ahí es donde debemos ir trabajando cada V en esta hilera y en todas las hileras que nos toque trabajar V aquí vamos entre V y V en ese punto y tejemos una V la vareta, las 2 cadenas y otra vareta vamos otra vez al punto que está entre V y V ahí encajamos y hacemos la V así vamos a continuar durante toda la hilera y cada vez que nos toque tejer hileras de V bueno, aquí ya realicé varias hileras y les muestro y bueno, aquí tengo un largo de 21 centímetros ahora vamos a trabajar hileras de medios puntos debemos terminar en la hilera de las V entonces, ahí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar hacemos una cadena para formar el primer medio punto y en cada V vamos a tejer dos medios puntos entre V y V un medio punto y otra vez dentro de cada V dos medios puntos entre V y V un medio punto y dentro de cada V dos medios puntos esto es lo que vamos a hacer durante toda esta hilera la otra hebra, la que dejamos en espera ahora la vamos a rematar aquí aquí voy a quitar mi marca lo que voy a hacer aquí es una cadena reforzada hago aquí la cadena reforzada voy a cortar la hebra voy a ajustar la hebra lo más que se pueda y ahora voy a cortar más o menos a un centímetro aquí voy a quemar la hebra y la voy a pegar aquí en el tejido de esa manera rematamos nuestra hebra y así lo vamos a hacer con todas las hebras que nos queden bueno, entonces aquí vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera no vamos a cerrar con punto deslizado aquí lo que vamos a hacer es seguir tejiendo los medios puntos aquí me tocaría hacer el punto deslizado pero voy a hacer un medio punto y voy a continuar tejiendo así de manera continua sin cerrar las hileras haciendo un medio punto sobre cada medio punto de la hilera anterior aquí realicé un total de 3 hileras de medios puntos poniendo mi base centrada de esa manera centro todos mis puntos y de la orilla hacia adentro marqué 10 puntos en el punto 10 es donde puse una marca después conté desde ese punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en ese punto 6 puse otra marca esto lo hice en cada una de las orillas de la orilla hacia adentro en el punto 10 marqué y después a partir de ese punto conté 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 puse la marca eso lo hice en la parte del frente y la parte de atrás que es donde voy a colocar las argollas bueno, aquí voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde está la marca voy a empezar aquí la hilera 4 aunque no estoy cerrando hileras me estoy guiando por donde fui uniendo mis hileras en la parte de la puntada y bueno, hasta aquí está aquí tengo 1, 2, 3 hileras y ya aquí también 1, 2 y 3 entonces aquí terminó esta hilera voy a iniciar la hilera 4 voy tejiendo los medios puntos hasta llegar a donde está la marca una vez que llego a donde está la marca ahí voy a retirar porque voy a tejer ahí el primer punto vamos a colocar la argolla por el frente de nuestro tejido y vamos a tratar de que la unión de la argolla quede oculta entonces la ponemos así entonces la ponemos así y vamos a ir al primer punto donde estaba la marca y tejemos medio punto vamos al siguiente punto tejemos el segundo medio punto en el siguiente el tercero en el siguiente el cuarto nuestra argolla va a quedar adentro del tejido en el siguiente el quinto punto y vamos a retirar la última marca y ahí vamos a tejer el punto 6 de esta manera vamos a colocar todas las argollas vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada medio punto y una vez que lleguemos a la siguiente marca vamos a hacer lo mismo que aquí la retiramos y empezamos a tejer ahí el primer medio punto con la argolla hasta llegar al punto 6 y así lo vamos a hacer en cada una de las partes que marcamos aquí ya terminé la hilera y ya terminé de colocar las 4 argollas ahora lo que voy a hacer son 3 hileras más de medios puntos de la misma forma como los tejimos en la parte de abajo vamos a ir tejiendo un medio punto en cada medio punto sin cerrar hileras vamos a continuar así hasta tener 3 hileras más de medios puntos cuando lleguemos aquí a donde están las argollas de la misma forma vamos a tejer los puntos un medio punto en cada medio punto aquí ya estoy sobre la argolla se pueden tejer bien los medios puntos y así vamos a continuar ahí ya terminé los puntos sobre la argolla y después continúo de manera normal tejiendo hasta tener 3 hileras más de medios puntos aquí ya llegué a la parte donde debo terminar la hilera ustedes se van a dar cuenta porque pueden contar sus puntos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hileras y en el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hileras aquí al centro 1, 2, 3, 4 y 5 entonces ahí hacemos el último punto y enseguida ya tenemos 6 hileras entonces ahí debemos hacer el punto deslizado aquí yo me guío por la parte donde fui uniendo mis hileras entonces aquí es donde debo terminar ahora aquí voy a hacer una cadena reforzada para cortar esta hebra aquí voy a ajustar voy a perder mi hebra aquí en el tejido voy a pasar aquí primero hacia adelante, ajusto después voy a pasar hacia atrás un punto más abajo jalo para ajustar también y ahora lo que voy a hacer aquí es cortar a un centímetro más o menos quemo mi hebra para pegarla aquí en el tejido y de esa manera ya queda justo aquí y bueno, con esto ya tengo las argollas aquí en el tejido para colocar mis asas así es como queda voy a iniciar quemando la punta del hilo y vamos a tomar aquí vamos a tomar de estas 2 argollas que tenemos la de la parte de la derecha voy a poner por el lado del revés para fijar mi hebra hago una cadena ahora paso por el centro de la argolla jalo la hebra y la voy a pasar por la cadena que tejí haciendo así un punto deslizado ahora voy a hacer una cadena y con esto tengo el primer medio punto voy a hacer 5 medios puntos más 1, 2, 3, 4 y 5 ya tengo la base para empezar a trabajar mi asa ahora voy a girar el tejido para quedar ahora por el lado del derecho y de esta manera voy a tejer toda el asa vamos a empezar a trabajar el punto tunecino empiezo con una cadena y ahora en cada punto voy a hacer lo siguiente voy a pasar el gancho y voy a sacar la hebra la voy a dejar ahí tengo...esto lo hice ya en el segundo el tercero el cuarto el quinto y debo hacerlo en el último punto que es el punto 6 ya tengo aquí los 6 puntos ahora lo que voy a hacer aquí es tomar el hilo del siguiente color también aquí vamos a quemar la punta y bueno hacemos aquí también una cadena y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar primero por el primer punto y jalamos la hebra de color gris esta hebra va a quedar en espera ahora con la de color rosa vamos a pasar por los 2 primeros puntos después por 2 más es decir, vamos a estar tomando la rosa y una gris así así y hasta el final ahí ya tenemos la segunda hilera ahora vamos a ir a los puntos de color gris pasamos en el siguiente paso y saco la hebra en el siguiente paso y saco la hebra así en cada una de las gacitas pasamos y sacamos y aquí voy a ir a la última paso y voy a ajustar la hebra de color gris que es la que se jala bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el color gris vamos a pasar primero por la primera del color rosa y ajustamos la de color rosa vamos a trabajar solamente con la de color gris pasamos por la de color gris y una rosa la de color gris y una rosa la de color gris y una rosa y así hasta el final ahora las que vamos a tomar son las de color rosa cuando estemos trabajando con el color gris tomaremos la de color rosa y cuando estemos con el color rosa vamos a tomar las de color gris entonces pasamos a la primera gaza y sacamos una gaza pasamos, sacamos una gaza así hasta la última pasamos, ajustamos siempre la última la del color anterior para que no se afloje nuestro punto y ahora aquí vamos a jalar otra vez cuando ya tenemos las gazas así debemos de tomar el siguiente color entonces, tejemos la primera y después de dos en dos que es una rosa y una gris una rosa y una gris una rosa y una gris y así hasta el final después, cuando tenemos aquí solamente una gaza vamos a ir tomando las gacitas del color anterior entonces, ahí sacamos una vamos a la siguiente sacamos otra vamos a la siguiente sacamos otra vamos a la siguiente sacamos la otra y en la última, sacamos ajustamos la de color gris y ahora vamos a tejer las de color rosa con el gris la primera la pasamos solamente una y después vamos a ir pasando de dos en dos es una del color que estamos tejiendo y la del siguiente color así hasta el final de la misma forma ya que tenemos solamente aquí una gacita vamos a ir tomando la del color anterior una 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 y la última siempre esta última debemos ajustarla para que no se nos vaya aflojando nuestro tejido ahora, esta hebra, la que acabamos de terminar va a quedar por atrás y la que vamos a tomar quedará enfrente así sacamos la primera ajustamos la anterior y ahora sí, de dos en dos tomando una y una aquí como pueden ver, una es la que vamos a ir jalando entonces, tomamos la que jalamos y la del color anterior ahí la tenemos otra vez, tomamos la que jalamos y la del color anterior y así hasta el final esto lo vamos a repetir hasta tener el largo de nuestra asa bueno, aquí ya tengo un total de 60 centímetros de largo y aquí voy a terminar con el color con el que inicié entonces, empecé con el color gris voy a terminar con el color gris aquí ya estoy haciendo la última hilera entonces, ya terminé aquí con el color gris lo que voy a hacer aquí es rematar esta hebra en color rosa voy a dejar en espera esta gaza y aquí en el mismo color donde tengo la gaza del mismo color, ahí voy a pasar ahí y voy a hacer una cadena reforzada bueno, esta hebra de color rosa la voy a cortar para que no se vaya a salir y la vamos a ir perdiendo en la hilera donde trabajamos con ese color entonces, paso aquí en medio paso aquí por el lado del revés voy a cortar la hebra como siempre a un centímetro aproximadamente y la voy a quemar ahí en el tejido entonces, esa hebra ya quedó ahí asegurada y ahora lo que voy a hacer aquí ya solamente con el color gris voy a trabajar y aquí voy a hacer una hilera de medios puntos tengo aquí esta gaza hago una cadena y ahora en los puntos donde está en color gris ahí voy a encajar y voy a hacer en cada uno un medio punto aquí tengo con la cadena que tejí 2 3 4 5 y 6 medios puntos ahora, vamos a hacer una cadena reforzada y vamos a cortar aquí esta hebra para poder unir con la argolla y que nos quede igual que como iniciamos aquí corto y lo mismo voy a perder aquí en la parte con que trabaje de color gris de la misma forma corto más o menos a un centímetro quemo y pego aquí en el tejido ya tenemos terminada el enlace son 60 centímetros aproximadamente como les mencioné lo que tejí de largo haciendo hileras de punto tunecino ahora, vamos a ir a la otra argolla vamos a colocar nuestro tejido de manera que quede toda por el lado del derecho vamos a estirar vamos a estirar así que quede toda por el lado del derecho y ahora vamos a poner aquí la parte del revés del asa y la argolla de esta manera por este lado toda nuestra asa debe de estar por el lado del derecho es decir, vamos a checar que no nos vaya a quedar torcida voy a utilizar el mismo color con el que inicié entonces, aquí voy a pasar en el primer punto voy a pasar primero por la argolla y después por el tejido jalo y ahí voy a hacer un punto deslizado pasando por la cadena que tejí ahora hago una cadena que es mi primer medio punto y ahora en cada uno de los medios puntos del tejido voy a pasar y hacer un medio punto la argolla va a quedar al centro entre el tejido y la hebra en cada punto vamos a hacer un medio punto así ya tengo los 6 puntos y al levantar me debe quedar de la misma manera que como inicié ahora voy a hacer una cadena reforzada para cortar la hebra corto y de la misma forma voy a ir por el lado del revés voy a pasar ahí la hebra corto más o menos a un centímetro y con esto ya queda fija nuestra hebra en el tejido para que no se vaya a ir todas las hebras que tenemos siempre las vamos a quemar siempre las vamos a ocultar y quemar por la parte del revés de nuestro tejido bueno pues de esta manera quedan las asas terminadas y bueno esta es la forma en la que quedan y aquí yo lo único que voy a hacer ya es poner el forro y el cierre próximamente les voy a tener un tutorial para realizarle el forro a las bolsas tejidas bueno pues con esto terminamos nuestro tejido y el tutorial para la bolsa bueno pues finalmente así es como queda ya la bolsa terminada aquí les muestro que ya le puse el cierre y el forro en el forro le puse una bolsa también y bueno, próximamente les voy a subir el vídeo de cómo realizar el forro para nuestras bolsas tejidas ahorita solamente les mostré el tutorial para realizar el tejido de la bolsa bueno pues si este tutorial te gustó no olvides compartir el vídeo te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues espero que este tutorial les guste, que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo.